Llegó la hora De pelear a todas las mujeres Con los maridos y los quieren abandonar Llegó la hora De pelear a todas las mujeres Con los maridos y los quieren abandonar Porque vienen, ya vienen los carnavales Los dejan sin comida y se van a salonear Porque vienen, ya vienen los carnavales Los dejan sin comida y se van a salonear El domingo y el domingo por la tarde Se pinta las ojeras, se pone lista y bonita Y apenas oyen el son de los tambores Dejan los mejores y se van a la cumbianda Por la mañana le pregunta al maridizo Que si es en la calle y ya quieren pelear A la mujer, la mujer como al marrano Dale pano con los burros y agua caliente a beber A la mujer, la mujer como al marrano Dale pano con los burros y agua caliente a beber Llegó la hora de pelear a todas las mujeres Con los maridos y los quieren abandonar Llegó la hora de pelear a todas las mujeres Con los maridos y los quieren abandonar Porque vienen, ya vienen los carnavales Los dejan sin comida y se van a salonear Porque vienen, ya vienen los carnavales Los dejan sin comida y se van a salonear Y el domingo y el domingo por la tarde Se pintan las ojeras, se ponen lista y bonita Y apenas oyen el son de los tambores Dejan los mejores y se van a la cumbianda Por la mañana le pregunta al maridito Que si es en la calle y ya quieren pelear A la mujer, la mujer como al marrano Dale pano con los burros y agua caliente a beber A la mujer, la mujer como al marrano Dale pano con los burros y agua caliente a beber